¿Qué es el edificio de la vida social? La enfermedad que afecta el cerebro y el comportamiento de una persona decidieron fundar el Centro Especializado de Adicciones, el CEA. Es un proyecto maravilloso. Aproximadamente hace dos años iniciamos y estuvimos investigando cómo íbamos a emprenderlo, cómo íbamos a capturar a la gente, cómo íbamos a ayudar a la sociedad, porque es un problema social muy, muy triste. Muy triste porque nos absorbe tanto a niños, mayores, en fin. Sin embargo, nos damos cuenta que al prepararnos empezamos a descubrir de qué manera podemos ayudar a estos enfermos. Escuchar a Teresa Jaloma hablar sobre su labor de terapia, que consiste en gimnasia cerebral, te emociona, pero también se entristece cuando algún enfermo recae. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te apasionas y dices, ya estoy recuperando, ya estoy llegando, ya va a cumplir su meta mi enfermo y ya va a poder salir? Y hoy resulta que un día llegas en la mañana y dices, ¡ay, se te escapó! ¡Ay! ¿Sabes cómo me he puesto a llorar? Porque me da mucha tristeza, porque inviertes muchas horas para que ellos se recuperen. Las personas que tienen adicciones necesitan tratamiento que incluye rehabilitación, desintoxicación, terapia, programas de recuperación u otras formas de tratamiento. El objetivo de este maravilloso programa surge a base de que yo hace 12 años también fui rehabilitado, hace 12 años salí de una clínica y el día de hoy pues me gusta en ayudar a la gente que tiene ese tipo de problemas, que es muy difícil salir de las drogas. Este lugar ubicado aquí en la región 95, sin duda alguna, ha quedado pequeño con tantas personas que seguramente llegan a pedirte ayuda. Sí, claro, de hecho ahorita somos 30 hombres y 5 mujeres y me ha quedado pequeño el lugar y ahorita estamos viendo cómo ampliarnos o cómo construir un poco más o ver de alguna manera en otra ubicación para que sea una sede de este centro de rehabilitación. ¿Qué actividades realizan en este lugar? Las actividades que manejamos aquí son biomagnetismo, reflexoterapia, tenemos la coach de vida, tenemos que es la profesora Tereja Loma, tenemos lo que es la guía espiritual, tenemos a los pastores, tenemos lo que es de AA, tenemos la participación de padrinos de grupos de AA. Esto es de tiempo, dinero y esfuerzo y ahora sí que sí se han tocado muchas puertas, gracias a Dios tenemos el apoyo de varias fundaciones, de algunos grupos igual de autoayuda que nos están apoyando en este grandioso programa. Un lugar con varios cuartos donde descansan los enfermos, una cocina que brilla por su limpieza, con verduras a la espera de la elaboración de los alimentos, un sitio donde las plantas tienen un lugar especial, un aula donde reciben cursos y comparten sus testimonios. Sí, la verdad, ahora entiendo lo que en verdad estaba yo haciendo allá afuera, la verdad, estaba yo muy mal allá afuera, así lastimaba a mi madre, a mis padres, a todos los seres queridos que yo tenía alrededor de mi casa, así los que me apoyaban, los que querían estar conmigo. En realidad, yo andaba en la calle, yo no buscaba qué hacer, sino robar o hacer cosas malas. En verdad, yo tenía todo en mi casa, pero por ser rebelde, por no obedecer a mis padres, empecé a tomar un mal camino, un mal ejemplo. Yo entiendo que hoy en día mi madre conoció este lugar y gracias a ella, pues hoy en día estoy cambiando, empiezo a entender lo que en realidad estaba yo perdiendo allá afuera. Hoy le doy gracias a Dios por un día más de vida, que me ha regalado, por la mis que me enseña las emociones, cómo trabajar, a todos los profesores que vienen a esta casa, que Dios los bendiga y que se la pasen bien y bendiciones. Tenía todo en casa, pero su rebeldía lo llevó a conocer otro mundo, pero el SEA se ha encargado de ayudarlo. Muchos jóvenes han venido desde lejos por saber de este lugar con sus programas de primera. Pues más que nada yo llego al SEA, primero que nada por un conocido mío. Yo ya necesitaba así la ayuda, yo ya no podía así con mi adicción, con las drogas más que nada. Yo fue que un martes le digo al director de esta clínica, necesito la ayuda, le mando mensaje. Pero antes de eso, pues yo me puse a investigar qué era SEA, o sea, qué métodos llevaba, qué programa llevaba. A mí me llamó la atención dos métodos muy importantes para mí, que era el militar y el programa Heiselen. El Heiselen es un programa que llevan en Canadá, únicamente en Canadá no se encuentra en otra parte. Y yo dije, wow, es de aquí, de aquí quiero ser, ¿no? Y como a mí desde muy chico yo he querido ser naval, pues dije, lleva también un programa militarizado. Entonces quiero probar o formar parte así de la familia SEA. En seis meses, Kevin logró salir a Bante. Sus deseos de salir del mundo de las drogas lo ayudó, al igual que el amor que se brinda en el Centro Especializado de Adicciones. Pero sobre todo, su fe en Dios. Hoy, desde hace tres meses, se ha convertido en parte importante. Es el encargado de la disciplina. Contribuye a ayudar a los demás para demostrarles que se puede vivir, divertirse y participar en fiestas sin drogas ni alcohol. Eric es otro joven que platica sobre lo que se hace en un día en la estancia. Nos levantamos a las seis de la mañana y ya empezamos con lo que es la fajina, ¿no? La limpieza de la casa. O sea, más que nada, eso forma parte de la disciplina. Claro, como dicen, como te has atendido a tu cama, así vas a atender tu vida, ¿no? Y ahora sí que eso es más que nada lo principal, ¿no? Tender tu cama desde que te levantas a limpiar el piso, todo está todo en orden. Y pues ya luego empezamos con minutos de meditación, ¿no? Para tranquilizar a los chavos. O sea, un día normal, todo está bien. Y ya bajamos lo que es la motivación. ¿Qué te motiva estar el día de hoy acá? Aunque digas, ¿no? Que te sientes más, tienes que terminar así con, me siento bien por estar aquí, agradecido con los directores, con los servidores y con Dios más que nada. Si empezamos lo que es ejercicio, ¿no? Más que nada es parte eso del proceso de desintoxicación. Eso es importante. No empezamos con lo que es el gimnasio. Y ya de ahí pues ya viene lo que es la terapia bíblica, ¿no? Empezamos el estudio bíblico. Y ya de ahí pues suben a asignar los chavos, ¿no? Esa es la parte del comedor. Y ya pues allá es hora de desayuno, almuerzo. Y pues ya bajan lo que es su punta de AA. Ya en las tardes pues ya vienen los directores de otras clínicas a compartir, padrinos. Esas cabecillas, ¿no? El director César que en su momento también tiene un cierto tiempo al día en el que viene a tratar con los chavos, ¿no? Esa terapia individual, la terapia individual, ¿no? Y la coach Tere. ¿Y a qué hora se apagan los de ustedes? Las luces se apagan a las diez y media o once. Al apagar las luces, todos a descansar. Con la esperanza de sanar pronto, de dejar atrás la ansiedad, irritabilidad, temblores, pesadillas, frecuencia cardíaca alta y pupilas agrandadas. Gracias al CEA por pensar en esos jóvenes que cayeron en las adicciones. Y por sus programas eficaces que reintegran a los enfermos a la sociedad.